¡Hola héroes de la Trifuerza! Bienvenidos al canal de Barbillicía. Aquí estamos en la guía del Majora Mask y vamos a seguir nuestra aventura. Si os acordáis en el episodio anterior habíamos completado el templo del Bosque Catarata, habíamos conseguido los restos de Odolva, que son los restos del jefe de dicho templo, habíamos rescatado a la princesa Deku y habíamos conseguido todas las haditas que estaban perdidas por el templo. Así que antes de ir a entregar a la princesa Deku al palacio, vamos a entregar a las hadas a la fuente del hada, para que así nos den nuestra recompensa. A ver, venga, vamos corriendo por estas plataformas, vamos para allá, vamos bien de tiempo para terminar de hacer lo que hay que hacer del resto de este templo y aún podremos recoger alguna cosa más antes de tocar la canción del tiempo. Vamos por allá, volando como Link Deku hasta la entrada de la fuente. Listo, ya estamos por aquí. Bueno, fuente del hada. Nos acercamos al borde y salen todas las pequeñas haditas que habíamos recogido. Bueno, en realidad no salen ahí las 15, pero son 15 las que habíamos recogido. Y ahí está la loca de la gran hada, esta vez con el pelo pintado de verde. A juego con el entorno. Oh, sabio jovencito, soy la granada de la sabiduría. Gracias por devolver mi cuerpo a la normalidad. Y en agradecimiento mejoraré tu poder mágico. Es decir, que nuestra barra de magia va a duplicar su capacidad. Ahí está, pedazo de barra que tenemos ahora. Cosa que nos va a venir muy bien para el siguiente templo. Y ahora somos poseedores de más magia, más poder mágico. La lista de eventos se nos actualiza. Ahí, la granada del pantano. Bien. Hemos salvado la granada de la sabiduría. Y bueno, podemos venir a verla siempre que nuestra aventura nos debilite. Muy bien, señora granada. Ya podemos irnos. Salimos de nuevo a la zona del pantano. Y bueno, ya sé que dije que no iba a recoger este cofre que nos quedaba por aquí. Porque bueno, a la entrada del... A la noche del segundo día. Qué susto, me he pegado. Como teníamos que entrar rapidito al templo para que nos diera tiempo a todo. Pero ahora como ya no tenemos que preocuparnos si damos la vuelta o no damos la vuelta y demás. Pues sí que vamos a ir a por él. Total, tenemos tiempo de nuevo hasta tocar la canción del tiempo para volver al primer día. Así que desde esta plataforma, desde este pequeño altar, utilizamos la flor Deku que nos llevará hasta el cofrecillo. Y aterrizamos justo encima de él. Bajamos ahí despacito y lo abrimos. Y obtenemos una rupia azul. Solo 5 rupias. Yo pensaba que al menos sería una rupia roja. 20 rupias que menos después de todas estas molestias para recoger el cofre. Pues no, una rupia azul. Vale, pues vamos a salir ya de esta zona del templo para ir a devolver a la princesa Deku a su palacio con su padre y rescatar al mono. Mejor vamos a nadar con Link que creo yo que va a ser... No, no subas encima al Nelufar que se hunde. Pues nada, vamos a nadar con Link a la salida del templo. Que eso, seguramente lleguemos antes a nado que saltando por encima de los Nelufares. Venga, ahí subiendo, bien, bien, bien. Y saliendo. Pantado del Sur. No hombre, no, no, no quiero... No quiero que te pongas a escalar. Con que saltes al agua ya es suficiente. Y la entrada al palacio Deku la tenemos justo enfrente. Eso sí, para entrar en el palacio necesitamos volver a convertirnos en Link Deku. Porque si no, no nos dejan pasar. Vale, hablamos con ellos. Deben estar hasta el copete de hojas de nosotros. Porque no hacemos más que entrar y salir. Y siempre vamos por las zonas que no nos tocan. Ya está llamándonos la atención la pequeña princesa. Deprisa, abra la botella. Suélteme donde se encuentre mi padre. Pues venga, aquí que vamos. A soltar a la princesita justo delante de su padre. Y atentos a la escena. Oh, mi princesa, mi querida princesa. ¿Estás bien? Estaba tan preocupado. ¡Padre estúpido! Y empieza a saltar encima de la barriga. Siempre me ha hecho mucha gracia esta escena. ¡Qué mala leche tiene la princesa! ¿Qué estáis haciendo? ¡Soltad a ese modo al instante! Y ya están perdiendo las hojas para poder cumplir las órdenes de su princesa. Madre mía, cuando esta princesita reine, va a ser un reinado me parece bastante terrorífico. Oh, señor mono, lo siento de veras. Mi padre hace estas cosas tan extrañas cuando está preocupado por mí. Yo entender, princesa, tú olvidar. ¿Volver templo a la normalidad? Pero debemos darle las gracias al señor Link. Estoy realmente agradecida. De verdad, tú llamar Link, ¿no? Gracias por cumplir promesa. Ahí está, monito. Le devolvemos el saludo. Como símbolo de nuestra gratitud, nuestro mayordomo ha preparado algo para usted. Por favor, acéptelo. Lo encontrará en el santuario que está a la derecha, según sale de palacio. Y se nos actualiza ahí de nuevo la lista de eventos. El retorno de la princesa de Q. Y ahora, en cuanto nos dejen, saldremos de aquí. Bien, mira, ahí está la princesa. Ahí está el rey. Ahora no le voy a hacer una foto porque... Bueno, os lo vuelvo a recordar. Tenemos aquí la cámara esta de fotos. Para hacer unas fotos. Tenemos un concurso pendiente por ganar. El concurso de luminografía en este. Que es en la caseta justo a la entrada del pantán. Conseguimos una pieza de corazón. Si no recuerdo mal, era una pieza de corazón. Entregando una foto del rey de Q o de Tingle. Pero ahora que el agua está purificada, el concurso ha terminado. Y por lo tanto, no nos sirve de nada. Habrá que esperar al día siguiente. Ah, esa es otra. Esa es otra. Ahora el agua está purificada, ¿no? Está ahí cristalina, está blanquita y tal. Pero cuando volvamos al primer día, volverá a envenenarse. No tenemos que volver a pasar el templo para que vuelva a este estado de normalidad. Simplemente entramos en el templo. Nos saldrá un círculo de estos de teletransporte que nos llevará directamente a la zona del jefe. Le volvemos a vencer y el pantano recuperará la normalidad. Así que... No hay que hacer todo el recorrido de nuevo. Simplemente la parte final. Bueno, aquí tenemos al mayordomo, tal y como nos había dicho. Vamos a ponernos la careta de conejo, que nos va a ser muy útil aquí. Hablamos con él. Y nos dice... Link, estoy realmente agradecido por lo que has hecho por la princesa. Como signo de gratitud, nosotros los de Q hemos preparado algo que pensamos que te pueda ayudar. ¿Te llevaré hasta ello? Pues ala. Por favor, sígueme. De aquí que sea súper importante la... La capucha de conejo. Porque si no... No vamos a poder seguirle tan bien. Esta pequeña carrera, que no es en sí una carrera, sino una pequeña prueba para conseguir... La... La careta de aromas al final. Me recuerda un poquito a la carrera de Dampé de Locarina of Time. Ahí sí que nos lo ponía complicado el sepulturero. Ahí, corriendo, saltando. Alejo, alejo. Menos mal que salta automáticamente y no tenemos que preocuparnos por ello. No me voy a parar a recoger ahí las rupias. Si alguien quiere recogerlas, pues puedo hacerlo. Pero es que si no el mayor gomo se nos escapa. Vamos a saltar directamente aquí. Aquí. Ahí me he caído al agua. Bueno, pues vamos nadando. Esto lo único que hace es que perdamos un poquito más de tiempo. Ahí está el mayordomo. Le volvemos a alcanzar rápidamente. Qué bien va esta capuchita. Así es que... Casi, casi le adelanto. Ay, cuidado con las verjas. Por aquí, por aquí, por aquí. Y hasta aquí. Subimos por la zona que parecen escalones. Porque por la otra, como veis, nos resbalamos. Sube, 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 sube. Ahí. Cuidado con las piedras también. Si es que esto tiene de todo, ¿eh? Es un lugar lleno de pequeñas trampitas. Ya solamente faltaría que las nubes... Los Dekus, estos que están aquí en las hojas... Nos dispararan. Pero por suerte no es así. Lo que sí que disparamos nosotros es una flecha hasta ese interruptor. Para que se apaguen estas barreras de los troncos. Puedes saltar por ellos. Y continuar la persecución que está a punto de terminar. Unas rupias por el camino. Nunca vienen mal. Ahí. Recógela. Ahí está. Y ya estamos al final. Hablamos de nuevo con el mayordomo. Bien hecho, Link. Ahora aquí está el objeto que te prometí. Por favor, acéptalo. Y nos hacen entrega de la careta de aromas. Póntela para afinar tu percepción olfativa. Lo hueles. Es el olor de la victoria. En realidad, cuando te veo... Me acuerdo de mi hijo que dejó en nuestro hogar hace mucho. Ahora me he sentido como si estuviera corriendo contra mi hijo. Siento haber intentado despistarte. Aun siendo tan viejo, todavía soy un veloz competidor. Por favor, perdona mi impertinencia. Puedes salir de aquí por aquella luz. Espero volver a verte en otra ocasión. Cuídate, Link. Muy bien, pues muchas gracias por la careta. Se nos actualiza aquí la lista de eventos. Persecución Deku. Las cuitas del reino Deku. Ahí completada con el sello de las bombas. Y vamos a salir de aquí. Hola. Venga, sí. ¿Para qué nos sirve esta careta de aromas? Pues para encontrar setas. Setas que metemos dentro de una botella y se las llevamos a la bruja del pantano. A la caseta de las pociones y dale, que no te subas a la cosa esa. Y así pues nos hace entrega de una poción. Por cierto, que vamos a por una seta para confirmar aquí lo dicho. Pero primero necesito llegar a tierra firme. Lo podría haber hecho ahí atrás, pero ya me lancé al agua y empecé a nadar. Así que llego hasta aquí. Es más rápido utilizar la canción del vuelo para llegar a la entrada del pantano. A ver, R, X, A, R, X, A. Y listo. Canción del vuelo. Venga, sí. Quiero transportarme hasta el pantano del sur. Ahí estamos. Nos saltamos la animación. Que ya la hemos visto. Y aquí. Venga, vamos a máscaras. Nos equipamos con la careta de aromas. Nos la ponemos. Y ahí está Lincoln fateando. En plan... En plan cerdito. Y nos aparecerá un rastro de olor. Un humillo. Allá donde... Donde se encuentre una seta. Mira, ahí tenemos un humillo rosa. Eh, aquí está. Esto es una seta. Y lo capturamos un poco más adelante en una botella. Ahí está. Obtienes una seta mágica. Ya podemos quitarnos la careta de aromas. Y ponernos mejor la capucha de conejo. Para venir corriendo hasta aquí. Que es la... La caseta de las pociones. La tienda de pociones. La verdad es que ahora la poción no nos va a ser muy útil. Pero bueno, así ilustro lo que decía antes. Hablamos con la brujita. Jejeje. Bienvenido. Mis pociones funcionan muy bien. De verdad. Koume me lo ha contado todo. Así que todavía no ha sido en el crucero en barco. No, todavía no. Si tuviera unas setas olorosas podría preparar más de mis poderosas pociones. Pues nada. Le hacemos entrega aquí de la seta. Toma, una seta. Oh, has hecho un buen trabajo encontrándola para mí. No era capaz de conseguir ninguna y me estaba poniendo en un verdadero aprieto. Bien, puedo usarla para preparar algo así que vuelve más tarde. Eso sí, tenemos que esperar un tiempecillo. Creo que una hora o algo así. A ver. Hablamos. Pues nada, tendremos que esperar. Lo que no estoy tan segura es si... Si nos va a dar la poción azul ya nada más pasar a las 11. O realmente hay que esperar una hora. Es decir, si hemos entregado la seta a las 10 y 50 hay que esperar hasta las 11 y 50. Así que vamos a comprobarlo. Ya son las 11 y pasada, las 11 y 6 y 7. Así que vamos a hablar de nuevo con la bruja para ver si es en este cambio de hora o hay que esperar una hora del juego. Vale, pues no, habrá que esperar una hora del juego porque no nos lo ha dado, básicamente. Bueno, realmente la poción ahora no la vamos a necesitar. Pero es más que nada para ilustrar lo que os contaba con hechos. Así que vamos a adelantar una hora el tiempo tocando la canción del doble tiempo. Así que vamos allá. Y venga. Con esto podemos escoger, ya sabéis, la hora que queramos. Yo con adelantarlo hasta las 12 ya me vale. Es para demostrar ahí mi teoría hablada. Entramos de nuevo. A ver, brujita, brujita. Bienvenido, mis pociones funcionan muy bien. ¿Cómo que de nuevo otra vez todo esto? Si te acabo de entregar una seta. Bueno, si tienes una seta la compraré. A ver, vamos a hablar de nuevo con ella. Vale, ahí está. Ahí está. Pues eso, una hora. Tiene que pasar una hora. Podemos, desde que le entregamos la primera seta. Y luego ya nos entrega la poción azul. La próxima la tendremos que pagar. Pero es interesante saber que todas las setas que le entreguemos nos las comprará. Y las setas, como ya he enseñado antes, se localizan utilizando la careta de aromas, que es la del cerdito. Vale, pues llegados a este punto. Por hoy no vamos a avanzar más en la historia. Es decir, no vamos a ir ya hacia el siguiente templo y demás. Pero aún nos queda todo un día, todo el tercer día y parte de la noche de este segundo día. Hay cosas que podemos hacer. Podemos recolectar rupias para llegar a esas 5.000 rupias en el banco. Hay bastantes minijuegos que se pueden intentar hacer para conseguir piezas de corazón. También podéis explorar y hablar con la gente. O directamente tocar la canción del tiempo y reiniciar estas 72 horas. Aquí en el pantano ahora tenemos disponible un minijuego del crucero por el pantano en el cual tenemos que hacer una determinada puntuación disparando con el arco y las flechas a los blancos que nos salen por el camino. Pero como es un minijuego, irá en el apartado de minijuegos. Lo que sí que voy a hacer es hacer... Es que no sé cómo llamarlo exactamente porque no es un minijuego. Pero es una secuencia de activación de piedras, por así decirlo. Y es que en el campo de termina hay 4 grutas, una en cada punto cardinal, que tienen 4 piedras de estas chismosas del ojo de la máscara de la verdad. Y una de ellas es más grande que las demás. Pues usando la máscara de Q y tocando la sonata del despertar, las activaremos, las haremos cambiar de color. Y esto hay que hacerlo con las 4 grutas. Y cuando lo hayamos hecho, pues nos darán una pieza de corazón. Vale, perfecto. Ahí estamos con la primera. Vamos allá. La sonata del despertar. Y también funciona... También funciona... O al menos funcionaba en la versión original. Con la máscara gorón y la nana gorón que nos enseñaban en el pico de la montaña. Pero como por ahora solamente tenemos la máscara de Q y la sonata del despertar, ya nos sirve. Ahí tenemos la primera. Esa primera gruta está justo a la izquierda al salir de la zona de los pantanos. Vamos a ir a por la segunda gruta. Que la vamos a encontrar... Bueno, este es el orden que voy a hacer. El orden no importa. La vamos a encontrar ahora mismo desde... Mirando así a la izquierda del mapa. Debajo de una roca. Por lo tanto vamos a tener que romper la roca con una bomba. Y unas cuantas rupias. Yo aprovecho también el camino para ir podando los setos aquí de plantas y recoger rupias. Mirá, ahí tenemos la piedra que hay que explotar. Pero primero hacemos dejar dineros. Ahí. Bien. Y para utilizar las bombas, pues necesitamos ser Link niño. Ahora sí, me las equipo por acá. Ponemos la bombita. Nos apartamos un poco. Y ahí tenemos la gruta escondida. Y aquí dentro repetimos el mismo proceso que la gruta anterior. Nos ponemos la máscara de Link Deku y tocamos la sonata del despertar. Vale. Perfecto. Pues la piedra ahora tendría que ponerse de color verde también. Ahí está. Empiezan a girar. Y ya son dos piedras de color verde que tenemos. Nos faltan la mitad. Otras dos. Bueno, ahí se nos actualiza también en la lista de eventos que hemos activado dos piedrecitas. Y vamos a por la tercera. La gruta del norte. Está al lado de la puerta de entrada a Ciudad Reloj. Una rupia, rupia, rupia. Ahí me han dado unas cuantas rupias azules. Un par de rupias azules. Que hombre, más alegría que una rupia verde desde luego queda. Y ahí la tenemos. Esta es la tercera gruta. ¿Cuánta agüita hay por aquí cayendo por las paredes? Bueno, pues ahí tenemos la tercera piedra. La sonata del despertar. Y con esto tiene que activarse. Ah, no. Debo estar muy lejos. Espera, me voy a acercar un poquito. Ahí. Creo que desde aquí ya. Y repetimos. Repetimos de nuevo la melodía. Que es que estaba demasiado lejos. Vaya, todavía sigo demasiado lejos. Me ha tocado una piedra sorda. Venga, aquí. Estoy encima tuyo ya. Es que... Me voy a poner la partitura. Pero mal no la he tocado. ¿Por qué? Porque me ha salido también la animación esta antes. A ver... Ahora, por fin. Nada, lo he dicho. Que me había tocado una piedra sorda. Y me tengo que poner prácticamente encima de ella para que oyera la cancioncita. Bueno, pues tercera piedra chismosa. La del norte. Completada. Vamos a por la última que nos queda. Que la encontraremos al lado del observatorio. Pero al lado del observatorio. O sea, ahí cerquita también encontraremos otra gruta que es interesante. Que es interesante tenerla en cuenta. Vamos para allá. Y de paso os enseño las dos. Donde están y demás. Venga. Ahí recogiendo rupias por el camino. Para luego ingresarlas en el banco. Ah, y es verdad. Y aquí... Aquí podemos plantar una judía. Plantamos una judía mágica. La regamos con agua. Y podemos recoger las rupias. Y romper los jarrones y demás que hay encima de estas columbias. Pero bueno, de momento vamos a por lo que nos interesa. Tengo que encontrar la base de la cuesta para poder subirla. Más hiervecitas. Pues venga. Más recolección de rupias. Ahí ya va suficiente. Tampoco quiero entretenerme mucho por el camino. De esas paso. Vamos directamente a por la gruta. Pero primero os voy a enseñar la otra gruta que decía que era interesante. En esta gruta de aquí nos encontraremos... Ahora no. Vale. En esta gruta de aquí nos encontraremos un Deku que nos venderá una pieza de corazón. Pero para saber si el Deku está o no, tenemos que verlo llegar desde el observatorio. Es decir, enfocar el telescopio y mirar cómo llega. Esta es la gruta que nos faltaba para las piedras chismosas. La última. Espero que esta no sea sorda. Por si acaso me voy a poner bien cerquita. Y tocaremos de nuevo la sonata del despertar. Estoy bastante cerca. Espero que me escuche a la primera. Vale, sí. Ahora sí. Pues ya está. Ya tenemos las cuatro piedras cambiadas de color. Y por lo tanto nos van a dar como recompensa una pieza de corazón. Ahí está. Con dos piezas más ya conseguimos otro corazoncito entero. Lista de eventos actualizada. Y evento completado. Los colores coinciden. Ahí está. Perfecto. Consellito. Ya que tengo tiempo. Voy a intentar recoger agua aquí. Para plantar una judía. En la base de las columnas esas que hemos visto antes. Así que me bebo la poción. Porque la poción ahora mismo ya no me sirve. Vamos a llenar. Llena. No, ¿por qué no me llenas de agua? Ah, pues en este charco no se puede llenar de agua. Yo pensaba que sí. Y aquí tampoco. Vale, pues nada. No nos quiere llenar de agua la botella. Por lo tanto no voy a poder regar la planta. Así que no voy a poder hacer ahora lo de la judía. Pero bueno, no pasa nada. Que sepáis que esta es la opción. Porque arriba de las columnas hay rupias rojas para recoger y demás. Bien, pues ahora sí. Llegados a este punto ya solamente me queda a mí pues eso. Algún minijuego y recoger rupias o volver al principio. Lo de la gruta con el Deku para comprar la pieza de corazón y demás. También lo sacaremos en un vídeo. Pero cuando esté en el momento y el horario oportuno. Así que yo lo voy a dejar aquí. Lo que me queda de día lo voy a gastar en conseguir rupias. Y luego volveré al amanecer del primer día. Así que en el siguiente vídeo apareceremos ya en el primer día. En el amanecer dentro de la ciudad. Yo mientras tanto me voy a recoger rupias para engrosar mi cuenta bancaria. Así que héroes de la trifuerza. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.